Estoy en la tienda de Ross. Creo que es una tienda de ropa de último estocaje o así. Exacto, como dice Peter, un outlet. Mira, deportivas de Calvin Klein, 27,99 dólares. Y tienen un montón, y de marcas, eh. Uy, qué chulis. 7 dólares, 10 pares de calcetines de Star Wars, fruto cookies. Artículos de belleza, neceseres, aquí un montón de bolsos. Fijaros la cantidad de percheros de ropa, chaval. Es que es una pasada, eh. También tienen cosas raras de decoración. Alfombrillas de coche, 13 dólares. ¿Qué haces en la sección de los sujetadores? Ya, 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 venga, anda, anda. Uy, también tienen mobiliario. Artículos para los coches también tienen. Parasoles, cositas para la cocina. Me está gustando, hay cosas muy baratas, muy bien de precio y que son buenas, eh. Alfombras, lámparas, de todo. De aquí me tengo que ir porque salgo con un carro lleno. ¡Gracias!